¡Hola gente! Me acabo de enterar que voy a moderar este capítulo, bienvenidos a No crezcan, es un truco, estoy aquí con mis tres compañeros, Juan Diego Galvis, Alejandro Tahuay, Germán Arciniegas, y hoy vamos a hablar de algo muy chévere, algo muy muy chévere, pero vamos con el intro que a mí me encanta, porque vamos a comenzar ya. ¡Pagar facturas! ¡Hacer el informe! ¡Ir al gimnasio! ¡Ay no, ya no vas! ¡No crezcan, es un truco! ¡No crezcan, es un truco! Yo revelé la noticia, pues ya hace casi nueve meses, seis meses, aproximadamente el primer episodio. ¡Uy ya! ¡Imagínate! ¡Uy! ¿Y Juan? ¿Cómo va el Juanito? Esperando, esperando el primer, el primer cumpleaños de Federico para poder ir a jugar con los juguetes del... Creo que todos estamos esperando lo mismo, eso está muy bien. Ya que nombraron juguetes, el tema de hoy es buenísimo, es buenísimo, porque ya tuvimos un capítulo donde hablamos de juguetes y todo esto, pero hoy vamos a hablar de una categoría muy específica, donde yo voy a moderar, pero hablen lo que quieran, lo que les ocurre, lo que acuerden, porque sé que va a haber mucha información. Y es el juguete, que no es el gran protagonista, nosotros lo hicimos el gran protagonista, pero no era el gran protagonista, sino que venía acompañado, o sea, él el que acompañaba, era el regalito que venía con un producto específico. Esos juguetes que vienen como un plus para que uno se antoje a comprar, pero lo que está comprando es un producto específico. Son de esos, de esos, de esos específicos, y yo, para comenzar, quiero preguntarles cuál es el que ustedes más recuerdan. Vamos a hablar del Estefan Medina de los juguetes, básicamente. Más o menos. Ese muñeco que viene pegado a algo, regalado. Sí, 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 tal cual, ese es. Difiero, 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 pero esto no es de fútbol. Aquí no venimos a hablar de deportes, pero difiero completamente. Vamos a hablar básicamente de la razón por la cual nosotros comprobamos algo que no nos íbamos a comer seguramente, sino que era por el juguete. Cosa que, cosa que es un cabezazo los publicistas, ¿no? Hay que decir aquí, y invitamos a todas las agencias de publicidad a pautar en este espacio. Ahí está, eso está muy bueno. Bueno, ¿y quién quiere comenzar? ¿Cuál recuerda? ¿Cuál es el que más recuerda? Nombre uno que usted diga, yo recuerdo mucho. Kinder sorpresa, pero el Kinder sorpresa de verdad, y con esto me siento más viejo que ninguno, el Kinder sorpresa de verdad, el que venía que era como un trompo, nosotros le decíamos trompito, uno era un trompo de colores que tenía arriba, era un colorcito, por debajo venían unos tic-tacs en la base. Y eso se veía, ¿no? Era transparente, entonces uno veía los tic-tacs, el juguete no. Y el juguetico que venía era una fantasía, una maravilla, y yo me acuerdo muchísimo, muchísimo, muchísimo de haber tenido varios, no uno, sino varios, de Asterix y Obelix. Buenísimo, yo de eso recuerdo, en uno de los capítulos hablamos del parado rojo, yo me acuerdo que ahí era donde yo lo compraba, o sea, yo no paraba en el parado rojo con ganas de almorzar, sino porque mi papá me iba a comprar el trompito para saber que me salía ahí adentro, y de verdad los juguetes eran brutales, o sea, eran bacanísimos, bacanísimos. Esos de hoy son horribles. Yo quiero hacer, yo quiero hacer, agregar dos cosas. La primera, quiero hacer un callback a un capítulo que hicimos en el que se habló de los muñecos específicamente, que venían con los chitos, y que si usted, amigo mío, que nos escucha en este momento, hoy, treinta y tantos años después, todavía tiene uno, y se lo mete a la boca, todavía va a tener sal, todavía le va a saber salar. Chitos, yupis, y los snaki, esos los tres traían muñequitos. Y lo segundo, ya que Germán habla del famoso trompito. Una vez, una vez, corría el año 92, 93, por ahí, hicimos viaje en Manizales, Cali, con mis papás, y mi mamá me compró en el aeropuerto, uno de esos trompitos. Nos fuimos para el hotel, y yo en el hotel, cogí la parte de abajo del trompito, que era transparente, y empecé a molestar, poniéndomela en la boca, y chupando. Entonces, se quedaba pegada, y la soltaba. Se quedaba pegada, y la soltaba. Se quedaba pegada, y la soltaba. Hasta aquí un momento, en el que creo que, aspiré, o succioné tan duro, que todo el aire se fue, y esa cosa se me quedó pegada en la boca. Obviamente, yo un niño de seis o siete años, desesperado, porque no me la podía quitar. No sé cómo hizo mi mamá. El trompo en la trompa. El trompo en la trompa. No sé qué magia hizo mi mamá, para medio romperlo, y lograr que entrara aire, y me lo quitó. Lo curioso, es que fue tanto el tiempo que duró ahí, y tanta la presión que tuvo, que yo me rompí todos los vasitos, que estaban alrededor de la boca, hasta la cumbamba, y todo me quedó negro, haciendo que durara yo, casi una semana, con un candado, completamente negro, a los ocho años, seis años. Y a partir de ese día, y a partir de ese día, los trompitos se convirtieron en huevos, kinder de chocolate, para evitar, para evitar gente como yo. Demandas, demandas, y por niños. Más demandas, seguro Juan Diego no fue el único, el que le pasó eso. Yo creo que eso lo hacía uno, yo también creo que hacía esas cosas. Sí, todo, yo también lo hacía. Bueno, y Alejo, Alejo, ¿qué recuerda? Pues nosotros vivimos en una, en una generación espectacular, incluyó nosotros a, desde Boti para, un poco después de nosotros, porque creo que, casi todo venía con esos juguetes, casi todo venía con un plus, ¿no? Con un juguete, ya fuera un tazo, eh, no sé si alguien se acuerda de los tazos, esos círculos de cartón, claro, que eran coleccionables, está mostrando Juan Diego, pero antes de hablar de los tazos, porque yo sé que nos va a tomar por ahí, quince minutos de este episodio, hablando de tazos, eh, porque eran la locura, yo me acuerdo, y apenas tocamos este tema, me acuerdo del sustajen, los, los juguetes que venían, los muñecos que venían con el sustajen, que eran varios, incluso había una época que venían los del chavo del ocho, el unito, Popeye, Popeye, Popeye venía en el sustajen, eran, de hecho creo que el sustajen ya murió, el sustajen ya no existe, ¿o no? Ya no existe, y que era esa vaina, era como una, como un chocolito, pero de, de sabores. No, pero eso era más como avena, ¿no? Eso era como una avena. Sí, era lo que llaman los mercadotecnistas, un modificador de leche, de sabores, como fresa, vainilla, yo me acuerdo el de fresa y el de vainilla, esos eran los que más me acuerdo, pero venían con juguetes, el sustajen. No, brutal. Miren, yo, yo soy más viejito que ustedes, y yo, como la referencia más clara que tengo de los juguetes, y pues, pues lo nombro en este, en este momento, es los Kellogg's, sí, los cereales Kellogg's, desde que yo nací hasta, no sé, en los noventas, todavía venían con juguetes, siempre traían juguetes, siempre, siempre traían juguetes, y yo recuerdo, que yo salía corriendo en el supermercado, o sea, yo llegaba al supermercado, acompañaba a mis papás a mercar, lo primero que iba a ir a coger de una vez mi cereal, y llevármelo para el carro, y yo le empezaba a meter el dedito hacia la caja, y mi mamá, todavía no lo hemos pagado, todavía no lo puedes abrir, todavía no lo puedes abrir, me acuerdo que una vez lo abrí, y vi que el juguete no me gustó, y fui y lo cambié, fue como la primera canallada que hice, pero me acuerdo los cereales Kellogg's, y tenían juguetes, bacanísimos, no sé si es por la norma, de que ahora los chinos se tragan eso, y los pueden demandar o algo, y ya después, todo lo que pasaba, era que venía impreso en la caja, y para recortar, pero ya no venían muñequitos adentro, y era súper aburrido, y hoy en día, eso ya no existe, no hay nada de eso, pero era maravilloso, los juguetes de todo, desde franquicias, yo me acuerdo haber tenido un superman, que me salió en un juguete de esos, que era bacanísimo, era súper chévere, y muchas franquicias, como también cosas que no tenían que ver, o los personajes de Kellogg's, yo tengo por ahí, de hecho, todavía cositas por ahí, de algunos personajes de Kellogg's, que eran carritos, venían como en un carrito, trompos, había un montón de cosas, había varios, máscaras, me tocó a mí, hay algo, hay algo importante acá, que me gustaría resaltar, que a mí, en lo particular, me gustaban más, los jugueticos que eran de armar, como los de Asterix, esos que venían, en los bollitos Kinder, que traían como el manualito, y todo, y uno como que lo armaba, y hasta que, en algún momento, dejaron de ponernos para armar, así, sino que salían como la figurita, que me acuerdo que eran como unas tortuguitas, o unos dragones, no eran como caimanes grandes, que venían ahí ya juntos, y uno pues como que no armaba, como que el jueguito ya no era tan jueguito, lastimosamente, pero yo también me acuerdo mucho, de los cereales Kellogg's, y si no estoy mal, no sé si Mario Bros, por ahí, o algún Mario Bros, tengo en mi cabeza un Mario Bros, chévere. Probable. Sí, yo creo, yo creo que alguna vez, tuve, tuve un Mario Bros, o de alguna película también, de que Disney sacaba su vaina, y Tim, venían en los cereales, también un muñequito, en los Kellogg's, que todos saben a lo mismo, vengan y díganme algo diferente, todos saben a lo mismo, uno con más azúcar que el otro, pero todos saben, menos los Fresi, Crispi, o Máximo Fresi. ¿Sabe por qué los Kellogg's saben todos igual, no? ¿Por qué? A que los papás no se enreden diciendo, ya se comió los Kellogg's, cualquier cosa que haya en la, en la cena, aplica como Kellogg's. Sí, sí, por favor, sigan escuchando, no, 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 no dejen. Sí, sí, sí. ok, bueno, y de ahí, de esos objetos, pues de esos juguetes y de eso, ¿se volvieron en algún momento ustedes coleccionistas? O sea, algo de verdad que ustedes eran así enfermos, compraban y compraban para armar colección, o sea, yo, yo sé que los tazos es algo que generó esa adicción, ¿qué más? ¿Qué se le ocurre? No, los tazos. Los tazos. Me acuerdo de los tazos. Pero Boti, por favor, por favor, Boti, por favor, cuéntenos del tazo que tiene usted, que es el tazo. Yo tengo el tazo. ¿Creen que tienen tazos? Está guardado en una bodega en este momento, pero un día esto lo rescataré. Uy, es que los tazos. El tazo. Ay, yo lo vi, yo lo vi hace como un mes. Sí, Juan Diego lo vio. Bueno, pues hace, en los noventas, cuando salió la serie de X-Men, X-Men. Max. ¿Están Disney Plus? La mejor serie. ¿Vienen en camino? ¿Vienen en camino la nueva versión? Esos sí eran series, ¿no? Eso sí era serie. Esa serie, en esa época, sacaron los tazos de los X-Men, sí, de los X-Men. Me acuerdo que eso fue una locura, o sea, eso fue una locura, todo el mundo comprando eso y yo ya estaba grandecito, estaba hecho en la universidad, pero a mí me encantaban los X-Men y yo empecé a coleccionar los tazos, a coleccionar, y yo tengo un gran amigo, el duende, David viajó a Estados Unidos y un día que llegó, mire, le traje un regalo y me trajo un tarro de tazos, pero estos sí son los tazos Marvel, no es, esto es parte de una promoción que eran como de cartón, no, estos sí eran de, eran producto Marvel, eran plásticos con unas imágenes, pero una locura nítidas, unos brillantes, unas cosas así, pero lo más brutal que venía dentro de este tarro es que venía un tazo metálico, una moneda supuestamente de adamantium, ¿sí? del material en el que está hecho Wolverine, y es una moneda, esa era la con lo que uno golpeaba los tazos, pero ustedes no imaginan el detalle, la calidad y la moneda, de verdad, es metálica, dura, brillante, es así plateada, brillante, es hermosísima, y pues bueno, la tengo guardada como un gran tesoro, porque supuestamente es de adamantium, y este es el tazo de los tazos, el papá de los tazos, como quiera perder los tazos, no había nada que hacer, y sacaron, porque cuando te hablo de eso de la colección de algo, de tazos, que llegamos a los tazos, sacaron un álbum, ¿no? Un álbum que la portada era como los pica piedra, me acuerdo, y un álbum para que uno guardara ¿Cuán Diego tiene? ¿Cuán Diego lo debe tener? ¿Eh? ¿Vio? Ahí está pica piedra, ¡Ja! Esa memoria mía. Se llaman Jackos, los Jackos porque eran de Jack Snacks, y mira, el de los Power Rangers, el de los Power Rangers, no me acuerdo, yo tenía, era el de Pedro pica piedra, y abralo para los que nos están escuchando Spotify, el Kiko de este grupo acaba de sacar los álbumes de tazos, que uno los podía con el tazos, que uno los podía son fantásticos, los X-Men, ¿qué más había ahí? Sí, ahí está Tío Rico, Tío Rico, sí, ahí está, uy, qué bueno, no, yo me volví muy, yo me volví muy alto, tengo los plásticos, ah, qué buenos también, pero esos plásticos no se conseguían, esos sí no venían pegados a ningún producto alimenticio, uno los cambiaba, como por paquetes, tantos paquetes y le daban uno plástico, sí, nunca tuve plásticos, tenía unos que eran como hologramas, no me encantarían, está mostrando tazos para mis amigos de Spotify, de caballeros del Zodiac, de esos creo que sí me acuerdo, sí, seguro también los, había unos, que no sé si Juan Diego los tiene ahí, que eran con hologramas, que eran con este lente reticular, que uno a veces veía en reglas, en cuadernos, véalos, y generaba como ese efecto 3D, y estos venían con un cosito por detrás, si ven, en la parte de adelante tienen como una puntica, entonces uno los tenía a girar, como un trompito, no, brutal, no, a mí me tocaron unas vainas muy, muy, muy bacanas, a mí me tocó, bueno, yo me volví muy adicto a los de Yuppie cuando salieron los del Chavo, los del Chavo, los coleccioné, yo creo que todos los tuve, eso era una cantidad de referencias, a la variedad, yo llegué a tenerlos todos y después empezar a buscar los mismos de diferentes colores, porque venía el mismo muñeco, pero de diferentes colores, o sea, es una vaina súper adictiva, y saben, claro, perdón que interrumpa, Oti, pero es un fe de ratas que yo había dicho que los del Chavo venían en sustaje ni no venían, eran esos de Yuppie, sí, en Yuppie, yo me acuerdo y el comercial era con ellos, yo me acuerdo que el comercial era con ellos, una vaina así absurda, me acuerdo mucho de eso, me acuerdo que también pues salieron los de Leono, los Thundercats, bueno, un montón de cosas, saben una vaina que fue brutal, que me tocó, pero yo creo que a ustedes ya no les tocó, eso fue, estaba muy chiquito, estaba hablando 78, no, 80, cuando salió Superman 2, que es cuando él se enfrenta con los tres estos kriptonianos, con Zod y su combo, ¿saben cómo era el álbum de Laminitas de ese año? No era, el primero cuando salió Superman 1 era un álbum así estilo Panini de adhesivos y tú pegabas las fotos, el álbum de Superman 2, creo que lo patrocinó Coca-Cola, ah sí, era de Coca-Cola, ya me acordé, sí era de Coca-Cola y resulta que tú comprabas en el camión reclamabas un cartón, un cartón que era un plegable y venían unos circulitos y lo que uno le pegaba ahí es que tú abrías la Coca-Cola, si ustedes hablan actualmente una Coca-Cola 350, debajo de la tapa, o sea dentro de la tapa hay un caucho que es el que permite hacer el vacío de la gaseosa, pues uno le boleaba uña a ese caucho y lo arrancaba de la tapa y ahí venían las imágenes de la película y venían así enumeradas y venían las imágenes de la película de la tapa y ese fue el álbum de super... ¿Era la botella de vidrio o no? Esa sí era la botella de vidrio y tú ibas a las tiendas y ibas a ver si de pronto tenían, yo me acuerdo que al lado de los congeladores venía el coso donde caían las tapas y uno se robaba esa vaina y la vaciaba y se olían tapas de todas las gaseosas, eso olía súper dulce y uno en Cali que había hormigas por todo lado, yo me acuerdo buscando para recoger esas tapas y bolearles uña y a veces la misma tapa lo pelaba uno en el dedo tratando de bolearle uña pero eran muy fabulosos y esas eran formas distintas de llegarle a uno increíble, sí, brutal, era brutal, brutal. Una cosa, una cosa bien nerd, no sé si, que también yo compraba por lo que venía, cuando por el contenido y que al final uno acaba medio, medio encariñándose con el contenido, eran unos fascículos de dinosaurios que venían con los, con los fósiles y el fósil, uno armaba el tiranosaurio rex, venía huesito por huesito y si uno coleccionaba todos, pues tenía el tiranosaurio rex, ahora solo falta que Juan Diego lo tenga, cuando quiera pasa por el estudio de mi papá, ahí está toda la colección, con las gafas 3D que venían, eso iba a decir, venía con, con gafas 3D que era la azulita y rojo, ¿no? que era azulita y rojo, sí, que uno muy, muy inocente y uno se ponía esas gafas para ver Film Zone, pero ese es otro capítulo que lo vamos a ver después. Qué bueno, y descubrimos el truco. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué más, qué más, qué más se recuerdan? La cajita feliz, yo creo que, me parece raro que Tawa no haya, no haya tocado la cajita feliz. La cajita feliz, sí, lo que pasa es que eso es hoy en día, hoy en día existe todavía. ¿Ellos fueron como los pioneros o no? Yo todavía voy a buscar cajita feliz, no, yo creo que los pioneros fueron Kellogg's, yo creo que esos fueron los pioneros. Sí, los cereales. Puros películas de los años 50 y abren el cereal y sacan muñequito. claro. Sí, no, claro, me acuerdo otro. Y ustedes están en Stranger Things y quedan que esto empezó mal desde hace muchos años. Muchos que nos escuchan se acordarán de los, hielocos. Uy, sí, los hielocos. Los hielocos que también eran personajes. ¿Cuáles eran? Me acuerdo, me recuerdo. Esos eran como unos cuadraditos transparentes como si fueran hielos. Alguien lo vio y dice eso pareció un hielo y les tuvieron hielocos y eran unos muñequitos. Ahí Juan Diego va a sacar el álbum de hielocos. Lo estaba buscando, lo estaba buscando. No, sí tengo hielocos. Pero eran unos cuadraditos de colores transparentes como de plástico pero eran transparentes y eran muñequitos. Seguro muchos de los que están se acordarán, los que nos escuchan se acordarán de los hielocos. Creo que esos venían con gaseosa, era con Coca-Cola, hielocos de Coca-Cola. de Coca-Cola. Creo que sí. Y otra cosa que también chévere pues acordar, me acabo de acordar que en las, en las latas de la lechera en algún momento yo no sé exactamente el año pero en las latas de la lechera si uno le quitaba el empate. Calcomanías. Trucos de magia. Ah, los trucos de magia no me las sabía. Venían trucos de magia, claro. Yo tuve calcomanías de los pitufos que eran buenísimas. Calcomanías yo me acuerdo. Sí, había uno que tenía con la lechera trucos de magia y en la gelatina Royal también venían trucos de magia que en el momento de la Royal fue que se hizo un festival de magia grandísimo con una cantidad de magos increíbles acá que se llamó el Royal de magia o yo creo que estoy hablando de los cigarrillos Royal. Si me disculpí, si confundí cigarrillos con gelatina disculpa nuestra querida audiencia pero va por ahí. Increíble, increíble. Pero sí, yo me acuerdo que uno le quitaba también la etiqueta a los yogures alpina y venían con con stickers y vainas y ese era otro departamento. Había una promoción, no sé si esto aplica para juguete pero creo que es la promoción más bizarra que se le ha podido ocurrir a un publicista en la historia de la publicidad colombiana y es que no me acuerdo si era Comcel o el South venía con los Sea Monkeys. Básicamente los Sea Monkeys era uno le entregaban una pecera con una serie de bacterias de adentro que yo no sé quién descubrió los Sea Monkeys y dijeron que eran micos acuáticos pero eran básicamente larvas yo no sé qué era eso. Si hubieran alguien tuvo Sea Monkeys yo tuve cuando yo nunca nunca lo había fijo cuando Diego lo tiene y lo saca a pasear ahorita se llama Maverick creció creció el Sea Monkeys les iba a decir que yo he visto Sea Monkeys pero pues no puedo hablar de eso en un en un podcast decente como este oiga pero miren que ahora que dice Alejo de las cosas bizarras hay hay empresas digamos no tan asociadas a los niños que tenían ese tipo de elementos seductores yo me acuerdo los bancos la vivienda con la cajita roja la alcancía una con los papás al banco para que le dieran la verdad que alcancía esa yo me acuerdo que también Colmena tenía y también por el dulcecito en la vivienda todavía el bomboncito el bomboncito que es con la forma de la casita yo todavía lo pido o sea yo todavía lo pido me encanta yo me acuerdo que estaba el minerito de Colmena ese era el minero y había un gigante no me acuerdo cuál era yo me acuerdo la abejita con ave yo no me acuerdo yo me acuerdo que con casa con casa sería con casa con casa era la de la ardilla la ardilla la ardilla sí saben que me tocó a mí de con casa esos tableritos que tú tienes que mover para armar como un rompecabezas con la ardillita de con casa o sea un banco y eso para los niños que era una vaina absurda creo que en alguno de los capítulos les hablé del de pepsoden que era toda esta publicidad star wars pero que al final los muñecos eran unos astronautas blancos horribles uno compraba jarraca crema dental por esos berracon muñecos horribles o sea unas vainas que que sí le apostaban como a eso yo no sé si de pronto un jabón o algo así vino con regalos aunque creo que que tristeza que hoy en día ya nada estaba pensando y creo que solo la cajita feliz viene con ese modelo de de mercadeo los yogoyogos los yogoyogos traen unos o tujean unas pulitas de dragon ball pero pues son juguetitos pero saben yo que creo que es que ahorita como cualquier chino de esos pendejos se jarta una vaina de esas y demandan a la empresa entonces yo creo que lo que hacen es cuidarse en salud porque como ahora pues uno antes se podía atorar con un muñeco de yuppies y nada no pasa nada ahorita es el lío la asfixia Ahorita Alejo me hizo acordar de una campaña multitárget que vi hace poco o sea realmente de esas campañas que uno no entiende esta realmente si fue multitárget en una ah en la bomba en la bomba de gasolina que queda ahí en la 127 con autopista tenían una una valla que decía tanquea acá y gánate una tablet una bicicleta una bicicleta o una lechona multitárget ¿por qué no por qué no hay jugueticos en las lechonas por ejemplo Buen día segunda muy buena hacen un negocio ahí como por ejemplo los ¿cómo se llaman? los marranitos estos que cuidan a Java que es muy bueno de Star Wars que yo era un marrano de esos con la lechona pero uno podría expresar una lechona de esos marranos le pone uno de esos cascos de Halloween uy qué bueno un casco un casco gladiador y listo la deja pasar los gamorranos gamorranos le echa uno colorante verde al 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 y listo un tamal con sorpresa sería brutal porque el tamal se abre y entonces imagina que usted le clave la muela y venga no sé un muñeco o no podría cortarle la nariz a la lechona le amarra dos cauchitos y se la pone y se disfraza de esos muñecos también o del presidente de Colombia alguna vaina yo les cuento es más bien que yo como tengo ya experiencia tengo ya nueve años de experiencia como padre los 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 jugueticos más chéveres que de los que me han hecho comprar cosas son esas en frisbee los cambian cada mes como que cada mes cambian por por seguir vendiendo obviamente y de todos los juguetes que han puesto porque han puesto de todo un mes pusieron juegos de mesa y eran unos jueguitos de verdad desde aquí les decimos felicitaciones que jueguitos tan buenos porque los tenemos hasta ahorita guardados y jugamos todo todavía son sencillitos para los niños obviamente pero muy chéveres de cartas así súper bien de muy buena calidad que yo sepa que yo sepa en Colombia o por lo menos que yo me acuerde solo tengo en mi cabeza pues la cajita feliz que para mí era ver eso en la televisión porque yo vivía en Pasto ustedes que estaban en la capital seguramente lo tenían más a la mano y de pedirle a mi papá que si viajaba me trajera una en ese tiempo me acuerdo que me llegó con un muñeco del jorobado de Notre Dame y eso pero no tengo más memoria de haber recibido un juguete de un restaurante colombiano por ejemplo que yo sé que cogieron el modelo gringo y a ver que pero no solo frisbee yo sí lo siento con ustedes pero yo no sé qué es vivir en una ciudad que no tenga McDonald's igual McDonald's no es que sea tan nuevo acá no no tiene 25 años por ahí McDonald's llegó en el 94 imagínate para el mundial tiene 27 años uy hablando del mundial hemos hablado de Max Caimán ese en qué venía ese en dónde venía ese juguete eso lo regalaban no lo compraba eso venía sí yo me acuerdo que eso venía con algo no me acuerdo con la cerveza Águila ¿no? tuvo que ser porque era el patrocinador Bavaria era el patrocinador puede ser algo así porque venía Max Caimán no sé creo que ya hemos hablado de ese maravilloso personaje colombiano que era un lagar yo no sé porque era un caimán un caimán pues por lo que es Barranquilla por lo que es Barranquilla y pues la zona del hombre caimán que supuestamente si no le protaba la barriga porque la sede es Barranquilla y se va al caimán se va al caimán se va para Barranquilla y porque la selección colombiana siempre ha estado rodeada de lagartos que supuestamente y porque el nombre común en Colombia es Maximiliano uno le brotaba la barriga a Max Caimán y la supuestamente para darle suerte a la selección colombia estamos hablando del mundial del 94 94 que no pasaron de primera ronda autoguelta en los escobas eso fue terrible ese mundial creo que Max Caimán Max no sé por qué llamarse Max el nombre más colombiano John Jairo John Jairo es que se lo están guardando para el primer Papa John Jairo primero cuando allá un Papa colombiano John Jairo primero claro qué bueno un Papa que se ponga John Papa John no no existe Juan Pablo era John Juan Pablo era Papa John John Paul John Paul John Paul mejores oraciones mejores pizzas que se llame Papa John por eso no me no me no me papayón qué bueno qué bonito qué bonito me hicieron acordar de cuando vino el Papa a Colombia que estaba la señora con su cartelito inocentemente decía welcome potato oiga mis hablando de pizzas las pizzas también traían regalo había una pizzería que ya murió no no muerto solo queda una en todo Colombia que queda en el puente de Boyacá esto es historia real hay datos que se llama pizza nostra no ya hay una en la 122 yo ya fui pero porque la la hicieron remake ah sí sí o sea la volvieron a abrir pero es la misma receta y todo pero un momento muchos años murió y solo quedó la del puente de Boyacá que duró toda la vida esa nunca la acabaron no pero saben de qué me acabo de acordar yo tuve Wimpy se acuerdan de las hamburguesas Wimpy yo me acuerdo que Wimpy daba unos botones de los países del mundo y era el muñequito de Wimpy que era así un muñequito así como narizón viajando por el mundo yo me acuerdo yo tenía Dinamarca y salía en un coso de esos de vikingos y tenía una creo que era de España y bueno tenía como varios me acuerdo que Wimpy también daba muñequitos daba peteraditas bueno pero volviendo al tema Pizza Nostra daba era muy muy cultos ellos no daban un juguete ellos daban un LP un vinilo ay sí claro un vinilo o un cassette creo que también había cassette pero era un vinilo de canciones infantiles creo que era pero ¿sabes quién también dio vinilos? eran los chiquiticos estos de 35 la crema dental Prue yo me acuerdo que yo tuve Prue cuando salió Konga de Miami Sound Machine estaba grabado en un disco de esos de Prue y por el otro lado yo no me acuerdo que había y creo que había una gaseosa que también entregaba clásicos del rock y era por un lado Agüita Amarilla y por el otro lado Miguel Mateos pero no me acuerdo quiénes eran eso era Coca-Cola y eso sí tenían varios eran varios varios que uno coleccionaba sí mira que la música también fue parte pero pero también puede ser para adultos un poco pues digo para grandes o sea sí no para adultos sino para grandes también cosas que vienen como con juguete porque yo me acuerdo un tiempo la revista Semana traía CDs de música colombiana y mi papá los coleccionó todos pero era por los CDs pues también le gustaba leer y todo pero teníamos la colección no acuerdo de eso o los libros hoy en día pues que traen libros colección de eso pero vea nos están bombardeando con esto porque me hubo dicho nos empezaron a acostumbrar desde chiquitos y hoy nos están vendiendo colecciones de carros de caballos cualquier cosa pase por supermercado más cercano y verá de lo que le dan sí de todo le venden a uno del tiempo vende un montón de colecciones de armas un carro todos los superhéroes o sea de Marvel de DC Condoritos yo tengo Condoritos yo tengo la colección completa de los de Condoritos tú tienes tú tienes tú tienes ahí al lado de donde estás ah no estás afuera el Darth Vader del tiempo ah lo tengo allí guardado sí hasta allí sí pero es que ya hasta grandes consumimos ah bueno pelados entonces creo que hemos llegado al final de este capítulo creo que hemos nombrado no sé qué quieren dejar última cosa que quieren compartir antes de que despidamos este capítulo que estuvo sustancioso última historia salió 101 dálmatas salió 101 dálmatas la película en persona el primer live action y McDonald's sacó 101 dálmatas eran 101 juguetes de los dálmatas los 101 perros y en ese momento mi hermana estaba obsesionada con los 101 dálmatas mi papá estaba volando en ases entonces esto se volvió una cosa de que mi papá tenía a todos los pilotos tragando McDonald's en donde estaban y mi hermana logró tener sus 101 dálmatas wow y los tiene todavía todavía existe tienen que subir una historia al instagram de los 101 dálmatas eso 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 es como la historia de Willy Wonka con la niña que quería la vaina y el papá le compró todas las chocolatinas hasta que le salió además que la calidad de esos juguetes que le hemos hablado miren por ejemplo este Mickey que yo tengo esto venía en McDonald's vean la calidad de estos muñecos era la locura brutal super bacano yo tengo de McDonald's a Woody y a Buzz Lightyear bacanísimos bacanísimos lo único que no tiene el Buzz Lightyear es el casco transparente pero el resto del muñeco es increíble viene solo la cara de él pero no viene la parte transparente pero es una locura y el Woody es igualito y tiene en la pata dice Andy o sea es brutal es muy muy bacana en Botti me desbloqueé el recuerdo de Wimpy de verdad que las papitas a la francesa de Wimpy tenían esa salecita no sé que tenía me fui para allá me viajé al pasado pero cuando Wimpy era cuando aquí no había McDonald's ni Burger King ni nada de eso era delicioso o era presto o Wimpy en Cali solo había un Wimpy y era en unicentro yo me acuerdo que me fui a ver una película de Amadeus que fue muy famosa como en el 84 y me acuerdo que mi tía me dijo bueno y qué quieres de Mecato porque antes uno compraba el Mecato era fuera del cine entonces te daban una bolsita de papel y te echaban los chitos los bom 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 todas esas cosas y yo yo quiero una hamburguesa y me acuerdo estar metido en el teatro comiéndome una hamburguesa Wimpy untándome hasta el no mejor fue horrible desgarradora me comí una hamburguesa Wimpy viéndome Amadeus qué bueno qué parche qué parche qué parche bien densa entonces creo que hemos cumplido me encantó qué tema tan bacano hay que ver cuando abrimos otro porque hay que hablar es de los que hay ahora porque pues hay unos que no entachadores pero hay unos que son bacanos nada los dejamos ya con esto nos despedimos nos vemos en el próximo episodio sigan buscándonos síganos siguiendo en las redes instagram en youtube en todo lado esto está buenísimo y se viene un año maravilloso con no crezcan es un truco se imagina un cuí con sorpresa un pollo relleno ¿qué pasa? no crezcan que cuí to jeste lo relleno chisómo chiquita no crezcan si te det Seguro no crezcan no crezc